Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé exactamente cuándo ves este vídeo, pero te agradezco por acompañarnos una vez más aquí en ciencia, en la vida cotidiana y en el proyecto Carpool con la campaña Escuchemos para Decidir. El día de hoy tengo un invitado súper especial, me refiero al ingeniero Fernando Benalcázar, que es ingeniero civil y experto en lo que es de la minería, que fue hace unos cuantos años atrás, viceministro de energía. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias Pablo, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar contigo aquí conversando de estos temas. Solo una acotación, aparte de los temas mineras, antes de estar en minería, que son los últimos cinco años, estuve 27 en el sector petrolero. 27 en el sector petrolero, madre de Dios. Eres de los referentes entonces de lo que es la parte petrolera y ahora en la parte minera para el Ecuador. Sí, me ha ido bien, gracias a Dios, he tenido la suerte de cambiar de carrera. Cuando yo regresé de Brasil haciendo mi maestría en ingeniería civil, me acuerdo clarito que pasé un año como todo mundo soñando que vienes con la maestría, los trabajos te sobran y no fue así. No fue así. Entonces me tocó ser profesor universitario en la católica donde yo estudié. Mira, compartiste. Estuve un año ahí. ¿Qué tal la experiencia? Linda, linda, complicada, difícil por mi carácter, por mis expectativas de los estudiantes. Muchos me deben querer y muchos me deben. No les debe haber agradado mi estilo. Y también estuve en el Fondo Nacional de Preinversión, fíjate. Fue la primera vez que yo serví al Estado a través de un área que era de infraestructura, que lo que buscábamos era estar seguros que los fondos que venían del Banco Mundial, del Banco Interamericano y de la CAF vayan a los gobiernos autónomos descentralizados, como los llamamos ahora, para cosas de infraestructura básica. Agua potable, manejo de desechos sólidos, alcantarizado y demás. Y eso me conecta a mí con el Oriente, porque ese año que estuve ahí, que fue a través de la universidad, con taxa de la universidad, terminé siendo empleado del Fondo Nacional de Preinversión FONAPRE. Y llego a conocer el Oriente como la palma de mi mano. El Oriente Petrolero. El Oriente Petrolero y el Oriente de la parte norte. O sea que en cierta parte de tu vida cantabas, ya me voy, ya me voy al Oriente a trabajar. Te juro. Sí, no. Entonces los técnicos mayores, los de mayor experiencia del FONAPRE, acumulaban carpetas y nadie hacía. Y un día me entregan a mí un paquete de 50, 60 carpetas de proyectos. Usted se encarga de eso. O sea, nadie hacía los proyectos, me dices. Pues quedaban ahí en stand-by, porque si comparabas eso con irte a Riobamba, con irte a Cuenca, con irte a las zonas mejor desarrolladas, no es una crítica, pero creo que así funcionaba el sistema. Y eso me abre una puerta un año exacto después, cuando me entrevistan unos gringos y un colombiano. Y me dicen, usted conoce el Oriente y su tesis de grado tiene que ver con manejo de sistemas de incendio en la Universidad Católica. Le digo, así es. Su posgrado no tiene nada que ver con los temas que yo busco. Ha hecho una maestría en análisis dinámico de estructuras, pero me demuestra que usted tiene capacidad de estudiar y ser alguien cuando quiere. Quiere unirse a la industria petrolera y cambiar de profesión. Fue la decisión más dura de mi vida. ¿Por qué no? Como dice, no, why not. Pero la cosa es que esa decisión fue tan dura, mientras duró el tiempo que me dijeron cuánto me iban a pagar por cambiar de trabajo. Era 2.5 veces lo que yo ganaba sumando el trabajo 1 del FONAPRE con el trabajo 2 de la Católica. No dudé y me di hasta la grosería de negociar. Estamos hablando, Fernando, de los años de los cuales todavía operaba Texaco en el Ecuador. No, estamos hablando de 1991, en el que yo regreso de Brasil, y 1992, cuando en agosto me incorporo a la empresa Occidental, una de las grandes empresas del mundo. La famosa Oxy. La famosa Oxy, como la conocían aquí. Y ahí arranco con ellos en el área de seguridad industrial y protección de incendios. Ok, claro que algo estaba ahí con tu línea de trabajo. Con lo que había hecho mi tesis de la Católica. Y por esa línea comienzo y voy evolucionando entre el 92 y el 96 en la parte ambiental, en la parte comunitaria social y en la parte de seguridad y salud ocupacional, más lo que era protección de incendios. Y puedo demostrar que puedo trabajar, que puedo hacer bien las cosas y termino en el... En 1996, en mi primera transferencia internacional, me mandan a Venezuela a elevar los estándares de un proyecto que habíamos comprado allá, pero que la intención era no quedarse, sino ponerlo a un nivel adecuado y venderlo. Y eso estuve un año yendo y viniendo, rotacionales famosos de la industria petrolera. En Venezuela me fue muy bien y de ahí, en el 97, fui el primer ecuatoriano que sacaron del Ecuador y lo mandaron a su casa matriz, en Bakersfield, California. Y de ahí ya comencé con una carrera internacional que terminó en el 2015. Prácticamente 18 años yendo por todo lado en el mundo. Pero que no creas que fue con la misma empresa. Me quedé con esa empresa hasta el 24 de noviembre del 2000. Y ahí tuve la oportunidad de regresar a Colombia y después a Ecuador como funcionario internacional y estuve en el Ecuador trabajando para otra empresa canadiana. O sea, Fernando, ha tenido la oportunidad de mirar en primera mano cómo ha ido evolucionando la tecnología para extracción del petróleo en los campos petroleros. Eso por un lado y por el otro lado sí llegar a ser pionero en temas ambientales. No te olvides que en el 92 se da en Río de Janeiro el encuentro de la tierra. Tienes agua ahí si es que quieres. El encuentro ambiental de Naciones Unidas en Río 92. Y recuerdo yo claramente cómo ahí cambian los parámetros para el sector petrolero. Que hay que admitir, el sector petrolero de antaño, de la época de Texacos y demás, el tema ambiental y social era poco o nada relevante. No estaba en la lista de nada. En el 92 se da un giro y es la industria petrolera la que radicalmente cambia sus parámetros de estándares y comienza a dar un valor increíble al tema del ser humano, en la parte de trabajadores, en la parte de comunidades y el tema ambiental. Entonces he vivido esa época de cambio. O sea, tiene que ver mucho esto del hundimiento del exomaldés, puede serlo, y todo el derrame de todo que hubo eso. O sea, de ahí empezaron a cambiarlas. El mundo cambia y en el caso específico de Occidental, más aún en el tema de empleados y demás, tenía que darse cambios sustanciales porque uno de los mayores desastres de seguridad industrial y ambiental sucede en una plataforma offshore que tenía la empresa en el Mar del Norte, donde mueren más de 200 personas. De eso hay una película. Claro. De una de las operadoras, de Slamberger, que estaba ahí, que lo ven desde esa visión. No, no sé si eres Slamberger, pero se llega a dar un problema de mal manejo de válvulas operativo, llega a haber una chispa y se prende toda una plataforma. Se prende toda una plataforma. Y 286 personas perecen, mueren. Entonces en Occidental cambió todos los parámetros hacia el futuro. Eso fue a finales de los ochentas, comienzos de los noventas, es cuando se dan todos los cambios. Yo tuve el privilegio o la suerte de trabajar para una empresa en la cual fue una verdadera escuela para mí, en mi nueva profesión. Claro. Y gracias a esa nueva profesión fui creciendo al punto de llegar a ser, con el paso de los años, ya en otras empresas, ser gerente país y estar en proyectos petroleros súper interesantes, como fue el caso de estar en Siria. Tenía base en Damasco. Ya. Y operábamos en un país cuyos campos estaban justo en la frontera con Irak. Madre, eso ya son palabras mayores. Experiencias increíbles. Por supuesto. Después, el sueño de mi vida siempre fue llegar a estar al frente de un ministerio y lo logró hacer en el área de minas por la invitación de un superministro que llegó a ese puesto con el gobierno del presidente anterior y me invitó a ser parte porque sabía de mi interés y las habilidades que podía ofrecer al servicio del país y creo que hizo un buen trabajo. Fernando, ¿qué es explotar responsablemente un campo petrolero? O sea, ¿qué involucra esa palabra responsabilidad en la explotación del campo? Yo no solo hablaría de un campo petrolero, voy a hablar de cualquier actividad extractiva. Perfecto. Las actividades extractivas buscan desarrollo económico de un país. Esa platita. Plata. Plata. Y no puedes ser tú rico en un país de recursos naturales abundantes como es el Ecuador y morirte de hambre. Entonces, significa que ese crecimiento económico tiene que ir cogido de la mano de otros dos rubros más importantes en las fases de diseño y creación de un proyecto que es el tema humano, entiéndase los trabajadores, las comunidades vecinas, quienes van a estar directo o indirectamente expuestos al desarrollo del proyecto. Y expuestos no quiere decir solo malo, expuestos puede ser para bien y para mal y lo ideal es que sea para bien. Y en todo proyecto de desarrollo va a haber un impacto. Hay un impacto cuando tú comienzas a construir tu casa, hay un impacto cuando te comienzan a hacer un edificio, hay un impacto cuando te hacen un centro comercial. Hay un impacto si me voy de turismo a la selva. Todo tiene un impacto. Hay que buscar la manera del tercer componente ser respetado y ser parte del diseño original que es el ambiental. ¿Cómo yo hago para que en la parte ambiental también se llegue a un equilibrio? Y eso es el concepto de 1972. ¿72? En 1972 nace en Oslo el concepto de desarrollo sostenible, que es el equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social. Y siempre pensando que el uso de los recursos a la fecha abastezcan las necesidades presentes, pero sin dejar de pensar en las generaciones futuras. ¿Realmente se logra este balance? Se logra, se logra. Y todos los proyectos en los que yo he trabajado, y digo en general, pueden ser petroleros, mineros, agrícolas, agroindustriales, si manejas estos tres conceptos, logras lo más importante, que es la licencia ambiental junto a la licencia social. Y la licencia social es la más difícil de todas porque estás lidiando con seres humanos, no estás lidiando con aves, con flora, con fauna, no. Estás lidiando con seres humanos que tienen sentimientos, tienen expectativas, quieren ser parte del proyecto. Yo cuando vine en el Ecuador en el 2000, yo regresé aquí en 24 de noviembre del 2000, y me vinculé a un proyecto fantástico, fantástico, y por eso fue que me cambié de empresa, con el dolor del alma. Ahí planteábamos conceptos que en su momento, hace 23 años, eran una locura, que era la integración participativa de las comunidades en el beneficio económico de la empresa. O sea, de que participen del beneficio económico de la empresa. Más allá de lo que la ley te obliga. Ya. Y cuando lanzamos ese concepto, les parecía un crimen que podíamos crear esos conceptos demasiado avanzados y anticiparnos al futuro. Pero nos permitió operar en zonas de conflicto, como es toda la zona de Tarapoa, toda la zona del lago Agrio, la parte norte donde hay muchos problemas, por la presencia de las guerrillas colombianas, sin tener mayores dificultades. Entonces, logramos hacer seis años y medio de operación espectaculares en el Ecuador. Entonces, larga mi respuesta, pero necesitaba explicarte que a eso se refiere, el poder hacer los proyectos de una manera responsable con el entorno. Mencionaste de que cuando, en los proyectos que tienen responsabilidad con el entorno, se deben adquirir, se deben lograr dos licencias, ¿verdad? Esas licencias existen en el Ecuador, existen en nuestra normativa. ¿Qué tan difíciles es de obtenerlas con nuestra legislación? ¿Sí las podemos comparar con otras licencias de otros países? ¿O son más blandas, más laxas? No, licencia física, legal y estructurada es la licencia ambiental. Es un proceso justo de mañana. Eso te da el Ministerio del Ambiente. Justo de mañana hablábamos de eso en una entrevista, que ojalá le hayan escuchado las personas que nos están viendo, que compromete mucho el futuro del desarrollo económico del país por una resolución de esta Corte Constitucional. Pero eso es algo físico, algo legal. Es un papelito. Es un documento, una resolución ministerial que te dice qué hacer, cómo hacer, hasta dónde estirar las cobijas, qué no debes de hacer, bla, bla, bla. Dentro de eso hay un componente, que es el componente social, que te establece los requisitos mínimos que tú debes tener de acuerdo a la ley, de acuerdo a los reglamentos existentes, con las comunidades vecinas o aquellas que se llaman en las zonas de influencia directa e indirecta. Eso el estudio de impacto ambiental y social te dice cuánto es directo, si son cientos de kilómetros o si son cientos de metros, o cuánto es directo, si son pasos o si son cientos de metros, etc. Pero el término licencia social es algo que no se asocia con un papel, sino con el permiso más importante, que es el ser aceptado por la gran mayoría de las personas cercanas a tus proyectos. Y eso se da por el relacionamiento e integración comunitaria que tú puedas tener. Ah, mira, o sea, se necesita un trabajo previo. Conjunto, desde el primer día que hay una concepción de un proyecto de cualquier índole. Entonces, tú tienes gente que comienza a hablar, comienza a hacer los sondeos, comienza a entender. Hay una herramienta que yo utilizo que es fantástica, que se llama el análisis participativo de necesidades. Eso no está escrito en ningún papel. Eso viene de la práctica y de la experiencia. Donde yo, antes de lanzar mi proyecto, busco la manera de analizar las expectativas, las necesidades reales. Y muchos de estos grupos anti-todo, anti-extractivismo, anti-mineros, anti-petroleros, dicen que ese es el rol del Estado. Cuando un país es pobre y no tiene una estructura del Estado formal, no hay presencia del Estado permanente, especialmente en salubridad. Todos los temas asociados con salud, todo lo que es educación, todo lo que es infraestructura básica. Y son las empresas que pueden llegar a trabajar de una manera mancomunada con los Estados, con los gobiernos locales y seccionales, creando siempre un triángulo de sostenibilidad en el cual esté el Estado, la empresa y la comunidad. Y facilitar eso. Entonces, esto es criticado porque dicen, el Estado tiene que hacerlo. No, el Estado sí no tiene plata y es un Estado complicado, que no solo es caso del Ecuador. En Siria teníamos el mismo problema. Y en Siria logramos integrarnos y hacer cosas que el Estado no podía hacer, pero si el Estado recibió un apoyo directo de la compañía, los planes y programas de salud, por ejemplo, crecieron abismalmente. Y cuando nos fuimos, terminando el proyecto, nos extrañaron muchísimo y las comunidades sintieron la falta de un facilitador de esos procesos. Entonces, eso es la licencia social, es la aceptación que tú puedes tener con tu proyecto. Y eso demanda inversión. Y eso demanda mucha inversión. No es que de la noche a la mañana llegas y, oh, quiero explotar esto y pum, en un año ya tengo montado ahí todo la tubería y todo el tema. Imposible. El ITT cuenta con esta licencia ambiental. Sí. A ver, el campo ITT es un campo interesante y, y bueno, que atraves la colación. La idea es, tú me, cuando me llamaste, me decías, ¿por qué tú votas por el no? Y eso quiero que cuentes a la gente. Y yo les voy a contar por qué yo voto por el no. Hay que hacer pedagogía. Sí. Es clave. Yo voto por el no por algo sencillo. Esta consulta es totalmente fuera de tiempo. Ya. Extemporánea. Si la consulta se da, o si hubiese dado en el 2013, como fue su intención. Hace 10 años. Hace 10 años. Yo era el primero que votaba no. Con el antecedente. ¿Que en dónde me ves? Yo entre el 2004 y el 2007 trabajamos intensamente, facilitando justamente en el ejemplo que te decía, si el Estado y el gobierno no tienen recursos, como empresa nosotros brindamos todo el apoyo logístico, económico y de recursos, jamás dando un centavo a nadie, peor al gobierno para que se nos interprete que estamos ganando favores con plata. Invertimos en la delimitación de la zona intangible para protección de los pueblos aislados, los pueblos no contactados, los pueblos en aislamiento voluntario. Son tres términos. Todos dicen lo mismo. Son los pueblos que han decidido mantenerse como hace 4.000 años, que tenían una superposición física en unas concesiones nuevas que adquirimos nosotros con la empresa canadiense Encana. Ya. Invertimos todo el dinero y todo el recurso para lograr delimitar eso y salir de un decreto ejecutivo en papeles de 1999, papeles, a enero del 2007, que el presidente Palacio emite el decreto ejecutivo de delimitación de la zona intangible, de la zona intangible, físicamente marcada, delimitada, georreferenciada a lo largo de toda la zona dentro del Parque Nacional de Iazuní. Superinteresante. Entonces, conozco el Parque Nacional de Iazuní de la A a la Z. He caminado, he volado, he navegado, he trabajado, he hecho proyectos increíbles en el parque. Entonces, es interesante poner toda esta perspectiva, porque cuando se da esta pregunta, yo hubiera votado que no y punto. Pero no se les puede ocurrir lograr y jactarse del logro de la justicia, de la democracia, y gracias al movimiento democrático, es la primera consulta que la gente logra en el derecho constitucional, sin cambiar la pregunta y sin entender que siete años de producción petrolera han salido de ahí. Porque la operación petrolera comienza en el 2016 y es un proceso en el cual ha habido una intervención en 80 hectáreas donde están instalaciones de perforación, de producción, tuberías, derechos de vía, etc. Todo lo que necesitas para operar. Y eso está bajo un estricto control de una licencia ambiental y también recuerden que de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Biodiversidad, porque requería de una autorización especialísima que el Congreso le daba al Presidente de la República cuando él demostraba la necesidad, en este caso, de crecimiento y desarrollo de un campo petrolero dentro del bloque 43. Entonces, sí existe esa licencia. Las prácticas que están allá, y en eso no voy a ser modesto, se cogió todo lo mejor que nosotros desarrollamos con Occidental, con Encana, con Repsol, que trajimos unos estándares desde los noventas, de altísimo nivel en lo ambiental y social. Y sobre esa base se dio continuidad. Y Petro Ecuador ha sabido mantener ese alto estándar ambiental y ese alto estándar social. Entonces, ahora, después de siete años, es tan inoportuna porque el Ecuador no puede darse el lujo de perder mil doscientos millones de dólares, que es el ingreso neto que ha dejado en el año 22. Y aquí viene la polémica. Es que no son mil doscientos, son doscientos, son trescientos, son cuatrocientos. Pueden ser cien. Pero ¿cómo se puede reponer cien millones de dólares o doscientos millones de dólares en un país pobre? Entonces, esa es la realidad. Existe, el impacto económico es fortísimo y por eso es que voto no. Y también voto no porque la gente de la comunidad lo han hecho público, han dado entrevistas, han estado en todos los medios, no han sido consultados, de ninguna manera han aceptado o han sido o han dado la bienvenida al grupo y a su nidos, han criticado formalmente. O sea, ni les conocen a los... Exacto, ha salido el presidente de la comunidad, varias comunidades del Cantón Aguarico, diciendo, señores, ¿cuándo vinieron ustedes acá a hablar con nosotros? ¿Cuándo ustedes vinieron a decirnos qué alternativa nos van a dar? Y todos ellos están involucrados en procesos de desarrollo y crecimiento empresarial comunitario. Te dan el catering, te dan el servicio de lavado y limpieza, te dan el servicio de transporte, infinidad de actividades vitales para que una industria petrolera camine. Entonces, hay más de 960 miembros de comunidades que dejan de beneficiarse, perdón, más de 2.500 miembros de comunidades que dejarían de beneficiarse al perder el empleo si ganaría el sí. Entonces, es hasta inhumano votar por un no y con ese voto coger y comprometer todo lo que tú tienes hecho en el crecimiento que tú requieres como país. Así que, entre otras razones, por eso votamos no, las personas que entendemos y conocemos este negocio. ¿Cuándo un campo petrolero deja de ser viable? Y es el momento de decir, ¿sabes qué? Cierra ya las llaves, de aquí nos vamos, que de aquí ya no estamos ganando dinero por esta explotación. El momento que los reservorios, para entender un campo, une bajo tierra varios depósitos de petróleo, que se llaman reservorios. Cuando estos tienen un proceso natural en el que ya no es viable ni económicamente factible con la tecnología existente o económicamente rentable, seguir produciendo. Ahí tú puedes cerrar las válvulas y decir, este campo ya no es económicamente factible mantenerlo en producción. O sea, cuando haces la comparación de todo el dinero que gastas para sacar y todo el dinero que recibes una vez de que has vendido o has procesado el petróleo. Y ese punto es importantísimo que tú le pones en la mesa. En la industria petrolera existen dos tipos de gastos permanentes. Tres, en realidad. O el gasto operativo, en términos petroleros se llama OPEX, que viene del inglés de gastos operacionales. Y el CAPEX, que son gastos de capital, de inversión que tú requieres. Y el tercer rubro es el transporte. Tú pagas una tarifa para mover ese crudo hacia un lugar o para exportarlo, para almacenarlo o refinarlo. Entonces, cuando tú tienes gastos operativos, pese a que es un gasto, contablemente, genera trabajo. Porque la petrolera contrata empresas de servicios que te ayudan con tu operación. Ahí hay infinidad de familias, infinidad de personas que tienen trabajo. Y cuando compras equipos, entiéndase, vas a hacer un tanque, una tubería, unos instrumentos, unos equipos de control, generas la compra de algo que alguien en un taller fabricó, dio empleo, generó ingresos para varias familias. Si vas a comprar un equipo electrónico de control, alguien lo fabricó, alguien invirtió tiempo y dinero y te pueden vender un producto. Y el tercer rubro, como te decía, el transporte, es una tarifa por usar los oleoductos. En el Ecuador tenemos un oleoducto propio del Estado y un oleoducto que es el famoso OCP de oleoductos de crudos pesados que se paga una tarifa mensual, una tarifa diaria. Y el SOTE es público, llámelo así. El SOTE es del Estado. Entonces, esos gastos, cuando exceden al beneficio de ingresos que vas a tener, el campo deja de ser rentable y se suspende. Y aquí quiero ser enfático. Si vota sí y el sí gana, viene algo que para mí no tiene sentido. Es algo totalmente sin motivo, sin razón lógica. En el Ecuador nunca ha sucedido y probablemente en ningún lado del mundo. Y es el decir, vamos a desmontar las instalaciones de un campo petrolero. Vamos a sacar todos los tubos que están ahí. Eso es lo que la Corte Constitucional dice. Tienen un año para desmontar todo. Pablo, se estima que necesitas, luego de dejar tener ingresos, luego de dejar de tener plata que entra al Estado, tienes que irte a sacar de otro lado con un impacto en educación, salud, vivienda, para alguien más y traer 500 millones de dólares para desmontar. Madre de Dios. Muchísimo de ese... Claro, cuesta desmontar. Claro. Y se puede utilizar toda esa fierrería en algo después. Muchísimo de ese equipo es inservible y se va a chatarrización. A la chatarra. Se va a ser chatarrizado, chatarreado, cual sea la palabra adecuada. O sea, ser convertido en varillas para la construcción. A algún lado llegará un reciclaje. Exacto. Pero para eso necesitas, no un año, necesitas tres, cuatro años. E insisto, sin sentido. Nunca se ha hecho eso en ningún campo del mundo. Entonces, mi punto es, genera tantas decisiones e impactos ilógicos esta consulta que el país no puede darse el lujo de decir, vamos a cerrar. Y es triste escuchar a los autores de la misma. He estado en varios debates, probablemente los radioescuchas me habrán visto en varios, hasta difícil y polémicos, donde las personas te dicen, es que el Ecuador debe dar un ejemplo al mundo de cuidado y compromiso ambiental y ser los pioneros en el tema de las emisiones de CO2 y el cuidado de la biodiversidad. Entonces, ponernos una medallita que nos dará platita esa medallita de los primeros que dejamos bajo tierra, el crudo. Yo les digo eso, porque el presidente Correa, con sus contactos, sus relaciones, su personalidad tan especial, no logró levantar el dinero de las grandes potencias del mundo para dejar el crudo bajo tierra. Tan sencillo como esto, tal vez consigas un bono una vez, tal vez consigas una ayuda pequeñita una vez. Estamos hablando de 1, 10, 20 millones, pero 1,200 millones no hay cómo suplir de esa manera. Hoy día estuve en una charla donde le escuchaba a un economista que fue viceministro de Economía, muy inteligente la presentación de él, y en uno de los slides que él puso me encantó. ¿Qué tenemos que aprender de Noruega? Noruega, un país del primer mundo, un país que hace 40 años creó el concepto de tener un fondo de reserva resultado de su actividad petrolera para cuando haya necesidad y no haya petróleo tenga que hacer una transición ecológica y demás. Es un fondo hiper millonario. Y decía, ¿qué tenemos que aprender de Noruega? Que mientras ahora en el Ecuador se le ocurrió a un grupo querer dejar el crudo bajo tierra, Noruega, y pone las fotos, ha sacado a procesos de licitación y oferta de infinidad de campos petroleros en las aguas adyacentes o cercanas al Ártico. Que también es megadiverso en su naturaleza. Es megadiverso, de acuerdo. Pero, ¿qué tenemos que aprender de ellos? ¿Y cómo el Ecuador se va a dar el lujo de dejar de ser, de pasar a ser un país que quiere educar al primer mundo? Cuando en el primer mundo toda la comunidad económica europea, Estados Unidos, Canadá, países de nuestra región, pero que siguen siendo inmensos como Brasil, India, no están preocupados de las emisiones y cumplir con los compromisos al 2030 o 2050 de emisiones. Y nosotros tenemos que comprometernos a dejar el crudo bajo tierra y seguir siendo más pobres de lo que ya somos. Y otro concepto que quiero dejar claro, nos ponen siempre el argumento de que el desarrollo petrolero no ha acompañado el desarrollo económico del país. Gracias a Dios nosotros nacimos en la época de los 65, 68, 70, y nunca vimos la pobreza que había antes del boom petrolero. Pero yo hablaba con mis abuelos y mis abuelos decían en Quito la gente andaba sin zapatos. Fernando, antes del boom petrolero había una pobreza que no podía salir a 10 kilómetros de Quito que todo era enterrado, todas las carreteras de pésima calidad. Hemos visto y hemos nacido en este nuevo mundo. Pero por otro lado, no podemos echar a la culpa al sector petrolero de los errores humanos, de la inmoralidad, de la corrupción, de la podredumbre que han tenido políticos, han tenido gerentes, han tenido empresarios y no puedo generalizar. Malos seres humanos corruptos que se han hecho ricos. Que se han llevado a la plata. Exacto, porque es una industria que tiene muchos recursos. Pero no pueden decirme a mí que el desarrollo no se ha dado gracias al mal desarrollo de la industria petrolera. Muy equivocado. Minería, desarrollo de proyectos agroindustriales, de proyectos petroleros, generan empleo, generan inversión. ¿Qué tan cierto es que si no nos sacamos nosotros del petróleo, los vecinos de Perú van a coger perforación en racimo y van a sacar ellos del petróleo? Eso es una cosa que no tiene sentido físicamente por la ubicación del campo ITT en distancia comparativa con la frontera con Perú. En la frontera con Perú existen concesionarios, la empresa Perenco tiene una concesión petrolera, hará el desarrollo de los campos y podrá de la línea imaginaria de frontera meterse uno, dos, tres kilómetros, supongamos que hay un reservorio en el lado ecuatoriano. Nadie lo sabrá, nadie lo podrá verificar, excepto si se hace una auditoría puntual, pero de ahí pensar en alcances de decenas de kilómetros no existe. No hay forma que tú puedes hacer una operación direccional que supere los 20, 30 kilómetros, imposible, imposible. Me contabas tú de que le conocías al ITT por todos los lados, que le has andado, le has visto, le has volado, arriba en avionete, etc. Más o menos para quienes no lo conocemos, nos podrías poner más o menos una escala comparativa con algo de, o sea, qué sé yo, pensemos que Quito es todo el ITT, cuánto de Quito es lo que está explotado. Ya, yo creo que la comparación no solo es con Quito por tamaños y proporciones. El ITT, el campo ITT ha intervenido en 80 hectáreas a la fecha, en 7 años, 80 hectáreas de 300 hectáreas que están permitidas, es decir, ha usado prácticamente la cuarta parte de lo que la licencia ambiental le permitiría. Ya. Insisto, eso es acumulado, existen áreas en donde se perfora que no tienen ni una hectárea, que tienen 6 mil metros cuadrados, no más, pero se va acumulando por áreas de infraestructura y demás. El gran total acumulado son 80 hectáreas, redondemos en 100. El Parque Nacional Yasuní tiene 1 millón 22 mil hectáreas. Ok. Entonces, 100 versus 1 millón 22 mil. Y la Amazonía tiene 700 mil hectáreas. El Parque Nacional Yasuní es parte de la gran Amazonía. Entonces, ¿cuál es proporcionalmente el impacto? Escoger el Parque La Carolina de Quito comparativamente con toda la provincia de Pichincha. Madre de Dios, ya. Guardando la distancia que en La Carolina está todo acumulado en un solo sitio. En el desarrollo del campo ITT está distribuido y entre todas las separaciones entre las áreas distribuidas se mantiene la vegetación virgen, se mantiene la intervención mínima, el impacto controlado ambiental y demás. Entonces, es un impacto en números exactos dicen que es el 0,01%. 0,01% del Parque Nacional Yasuní. Y aquí entendamos, en el Parque Nacional Yasuní, desde 1990 existen seis bloques petroleros en plena producción, desde 1990, es decir, 33 años atrás arrancó la producción petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Y tú ves como el discurso ha mejorado, ¿no? De parte de ellos, antes era, no, la actividad petrolera en el Yasuní. A medida que el debate desde el 12 de mayo, que yo estuve en el primer debate con Yasuní, se va aclarando el concepto de parte de ellos de que no quieren parar la operación petrolera en el Yasuní. Que lo único que quieren es dar un ejemplo al mundo parando la operación petrolera en el campo ITT dentro del Parque Nacional Yasuní. Porque ya hemos demostrado que por 30 años se han manejado estos conceptos muy bien estructurados y hemos producido más de 400 millones de barriles con lo que implica en dinero de ingresos del Estado. Solo el ITT en los 7 años de operación ha generado una renta petrolera neta de 4.260 millones de dólares. Que no es despreciable. Y de esos, en los últimos 4 años de los 7 de operación, porque los primeros 3 fueron pura inversión, ha generado 227 millones de dólares para los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía y para las 6 provincias amazónicas. Porque esto es el impacto que también se da políticamente a lo largo de los años hay logros que se establecen en la ley amazónica, en la ley 10, en la ley 40, que por cada barril producido y transportado en el oriente ecuatoriano genera esa tarifa, esa tasa para las comunidades que te describo en esos 226 millones que se quedan ahí. Les preguntaron a los GATS, les preguntaron a las provincias amazónicas. Y tampoco se han pronunciado a los correctos. Porque ellos de la noche a la mañana se acabó la producción petrolera en esa zona, perderán el equivalente a 66 millones que fue lo que se pagó en el año 2022, esos 224, 66 se pagaron en el 2022 para los GATS y las provincias amazónicas. Entonces, hay muchísimos impactos en la parte de desarrollo de crecimiento en el país. Perdóname una cosa aquí, Fernando, no creo que nos vistamos y demos ejemplo al mundo de comprometidos con la biodiversidad por poner un sí en un papel cuando todavía en nuestros rellenos sanitarios urbanos seguimos mezclando la basura, que no separamos la basura en nuestra casa. Qué bien que lo pones sobre la mesa, Pablo. Que vas en una persona por auto y no tienes carpools que vas compartiendo el auto. No nos llevamos también con el servicio público de transporte. Todavía en Quito tenemos un metro que ojalá llegue algún día a funcionar. O sea, es increíble que pensemos que vamos a dar un ejemplo al mundo poniendo un sí en un papel cuando en nuestros momentos locales de casa, etcétera, de ciudad estamos diciendo todo lo contrario y comiéndonos la biodiversidad por todos los lados. Comparto y voy a hacer tres comentarios a lo tuyo. Primero, aprovechando que hablaste del metro de Quito. Dos mil millones de dólares costó el metro de Quito. Dos mil millones de dólares es lo que se ha invertido para tener la infraestructura en el ITT. Mil novecientos sesenta y siete millones que se van a la basura. Date cuenta. Date cuenta. Un metro de Quito es lo que dejas votado ahí por el capricho y discúlpenme la palabra capricho yo sé que los ofende a los grupos ambientalistas de pocas personas. Son ambientalistas infantiles, perdóname. El segundo punto que te voy a poner en la mesa es en varios de estos debates les duele en el alma cuando yo les digo y les enfrento porque conozco del tema ambiental y soy ambientalista también. Por supuesto, todos lo somos. ¿Quién no quiere dejar un mejor mundo para nuestros hijos? Yo les digo ¿por qué no gastan todos estos esfuerzos humanos, profesionales, técnicos en cosas de trascendencia y relevancia? ¿Qué hacemos con el tema de manejo de los ríos y las aguas contaminadas en las ciudades? Ahí estamos. Perfecto. ¿Dónde tenemos plantas de tratamiento de aguas servidas y reciclamos agua? en dónde tenemos un buen manejo de los desechos sólidos en dónde tenemos políticas de reciclaje que no pasan de la demagogia de las campañas? Todo hay. Y el resultado es contestarte si nuestros esfuerzos están dirigidos a todo eso. Pero ahorita estamos solo hablando del ITT. Por favor. Permítanme. Por favor. Y el tercer comentario y último que te hago con lo que tú me dices. No queremos ponernos la medallita como ellos están poniendo. Y como hay exfuncionarios que han sido de la Corte Constitucional, exalumnos del Colegio San Gabriel del que tú y yo somos, que se sienten felices que les pongan la medallita que han logrado parar una actividad rentable económicamente importante al país o que han contribuido al tema de la conciencia ambiental en el mundo cuando el día que dejemos de producir los 57 mil barriles que produce el campo ITT en este año y a futuro. Hay infinidad de países en el mundo, parte de la OPEP, no parte de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que suplirán esos 57 mil barriles al día siguiente felices. contentos porque pueden vender lo que han... Exacto, claro. Exacto. Y segundo, si los grandes países y las potencias del mundo no están preocupadas de las emisiones del CO2 que anunció China hace 72 horas, la potencia económica del mundo dice que no va a cumplir con sus compromisos al 2030, 2050 y no está sujeto a la presión de Naciones Unidas, ellos verán cómo lo manejan, porque el Ecuador quiere lanzarse a esta aventura de ser el pionero para darles una medallita a los grupos ambientales extremos del Ecuador. tres comentarios a tu comentario. ¿Qué tan ciertas de que se nos están muriendo los monos, están desapareciendo los pumas, las mariposas por el ruido de los generadores eléctricos que superan los 60 decibelios o los 80 decibelios que la tea que está prendida pese a que hay tecnología de no... Falso, de falsedad absoluta, ¿por qué? Si en los 92 y 93 se manejó tecnología en la cual tú reutilizas todos los gases para hacer generación eléctrica. La concepción de ingeniería básica del ITT fue muy clara. En el ITT no existe un solo mechero. ¿Qué es el mechero? Donde quemas los gases. No existe un solo mechero. Todo el gas asociado a la producción no existe uno solo. Ni siquiera están con la flama oculta. Absolutamente nada. Y las imágenes de satélite que te dicen mira aquí está más rojo. Que nos digan y que me demuestren con una imagen satelital. No existe nada. Ni los teas o los mecheros de altísima eficiencia que introdujo Occidental y Encana que son de ingeniería de altísima combustión de altísima ingeniería existen ahí. Primera cosa. Segunda cosa. El tema del proceso todo el crudo que sale del ITT es un crudo que es procesado a 85 kilómetros en otra área de proceso que se transporta por tubería de 28 pulgadas por 85 kilómetros. Precisamente para evitar el gran problema de potenciales derrames que tengas que puedas tener en una operación que puede pasar generalmente por errores humanos más que por tecnología. Y el último punto que les he escuchado también a los días unidos y que se llenan la boca de eso es decir que la gran cantidad de agua que sale que es un agua de producción dentro del reservorio tú tienes agua arena ciertos minerales que vienen con el petróleo que todo el agua de producción se reinyecta de tal manera que se comprometen los acuíferos internamente bajo la tierra y todo el agua es contaminado y citan al río Ispingo como uno de contaminación total. Señores toda la ingeniería que se hace se llama geosciencia para identificar las condiciones de los reservorios en los cuales se reinyecta el agua es uno de los estudios más costosos onerosos y de la altísima tecnología que se requiere para poder identificar es imposible filtrar de un reservorio que se consideró y se tomó en cuenta precisamente por su impermeabilidad para no contaminar el agua correcto entonces el ITT tiene todo eso el ITT es un proyecto y el último punto para cerrar sobre esto que también les duele en el alma yo les pregunto ¿cuántos de ustedes han estado en el ITT? ¿cuántos de ustedes conocen el Parque Nacional y Asuní? y si llega a ser el 1 o el 2% de ellos gran logro y por eso les digo las propuestas son de escritorio la diferencia está en que la gente que hemos vivido y tenemos que trabajar y sufrir las condiciones de trabajar en condiciones extremas en estas selvas remotas que sí conocemos podemos tener criterios formados y más estructurados para no garantizar pero sí ser testigos de que se hacen las cosas bien y aquí déjame acotar una cosa Fernando si 98% de esas personas no conocen el ITT por favor no vayan al ITT no es necesario que vayan para allá para que veas todas estas cosas ¿por qué? porque toda actividad humana y lo dijimos y nos lo comentó al inicio Fernando genera impacto y el hecho de que transportes a la gente para ver el ITT es un problema llegar al ITT si no llegas un helicóptero cuando antes teníamos esas posibilidades por temas operativos logísticos seguridad hoy día es un viaje matador cruzando la cordillera oriental para irse hasta el coca y que si estás en julio y agosto tienes que vivir las turbulencias y es la cosa más terrible cruzar sobre el cayambe y le pides a la dolorosa no morir después que aterrizas en el coca sudando estresado muriéndote tienes que manejarte en un transporte provisto por las comunidades que quema combustible entre 5 y 6 horas dependiendo de las condiciones del río para llegar a un puerto en el cual te controlan debes cumplir con requisitos estrictos en temas de vacunas de salud y demás por protección de los supuestos pueblos no contactados que existirían ahí y digo supuestos y existirían porque en esa zona específica del ITT en 7 años de operación no existe un solo video una sola fotografía una sola imagen que demuestre que esta es una zona de paso recolección o frecuencia de los pueblos no contactados a diferencia de lo que si hay se ha registrado y ha sucedido hacia el lado occidental en el bloque 16 o en el bloque armadillo en el extremo occidental del parque nacional y asumir entonces yo les decía aprovechen que Petroecuador por estas circunstancias ha invitado a periodistas ambientalistas a todo el mundo inscríbanse que vayan conozcan si ciencia en la vida cotidiana se apunta para yo he conversado con el gerente general y creo que fue una buena decisión política de educar a la gente porque las restricciones tienen que ver con un tema que se llama control un control que evita el tráfico de especies que evita la minería ilegal que evita la tala ilegal de maneras nobles actividades que si no estaría la industria petrolera ahí y eso me acuerdo que hasta me tildaron de loco me dijo eso es una locura la señora esperanza martínez de ellas unidos cuando yo hice un comentario en el programa de ver a su manera y dije que gracias a la industria petrolera hay controles eso es potestad del estado es obligación del estado cuando va el estado y el mejor ejemplo más cercano y reciente veamos lo que pasa con la contaminación y los problemas sociales de la minería ilegal en buenos aires aquí a 80 kilómetros de quito métase en lo remoto de la selva y veamos cuando el estado llegue a ser cuando va a llegar el estado y eso es parte justo de la licencia ambiental a veces tienes ausencia del estado dentro de los mismos puntos urbanos por supuesto exacto Pablo y tú me preguntabas la licencia ambiental es eso es un requisito legal en la licencia ambiental te dice cuando haces el estudio que va a hacer usted como empresa para controlar el tema de la colonización y es tu obligación hacerlo aunque no seas estado pero puedes trabajar junto a ellos y mancomunar esfuerzos para evitar la colonización el peor enemigo que puede tener el Yasuní es la colonización por supuesto ir ampliando la famosa frontera exacto oye Fernando la verdad me has clarificado tanto el panorama yo tenía mi visión desde el lado de la ingeniería química yo enseño lo que es la parte de energía a mis estudiantes una cosa que les repito lo peor que pueden hacer con el petróleo es quemarle pero bueno es donde tienes el máximo gap de energía que le sacas de ahí siendo el petróleo tan útil para hacer polietileno aspecto lo que tú quieras digo y si quieres ponerte la medallita de ambientalista y de conservador de la biodiversidad empieza en casa empieza en casa empieza a exigir a tus autoridades locales de que esas aguas urbanas etcétera todo sea tratado sólido etcétera así que te agradezco Fernando por todo este tiempo que nos has brindado aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana te comprometo para ver si es que en otro carpool nos damos una vuelta y hablamos del tema de la minería encantado de todos los proyectos mineros del tema del chococo también es algo que nos van a consultar en este agosto y poder ya te digo hacer pedagogía hacer pedagogía y que los seguidores del canal pues puedan tener más criterios para poder tomar de mejor forma informada su decisión de voto esa es la campaña escuchemos para decir es contra mí puedes contar conmigo encantado de hablar de esos temas y aprovecho de estos segundos de estos segundos que nos quedan antes que me dejes y que buena iniciativa esto del carpool me ha encantado como te sentiste si estoy hablando contigo si es que me estás firmando en buena hora y si la gente nos ve mejor todavía déjame decirte de la consulta del chocó dos palabras seguro no quieres dejarlo para otro día o quieres no solo te digo dos palabras también voto no porque lo único que están haciendo es protegiendo intereses personales intereses económicos que se asocian con el área turística con el área de monocultivos a gran escala de la caña de azúcar en donde simple y llanamente no quieren que llegue un potencial gran empleador que igual va a llegar porque ahí al momento existen 20 concesiones mineras más 7 por registrarse cuando se abre el catástrofe María Cristina Araujo Velasco perdón, perdón no le puse no le puse en silencio el teléfono ya está entonces la resolución de la corte dice será a futuro y simple y llanamente si queremos proteger el remanente del chocó andino que queda y escúchese bien el remanente porque no es un chocó prístino y en su gran totalidad ha habido actividad ahí de toda la vida una de esas actividades ha sido la minería artesanal si cerramos la puerta sin las deciencias ambientales segurísimo que no si cerramos la puerta hay muchísima gente que vino de Saruma y tú les has visto las entrevistas en la televisión que van 60 años haciendo minería si cerramos la puerta de la minería al decir votando al decir no a la actividad minera metálica es un gravísimo error porque la presión será mucho más grande y llegará la minería ilegal galopante y eso va a terminar siendo la solución planteada peor que el mal existente entonces podemos hablar porque es suficiente tema para hablar una hora por el tema del chocó pero también votando también votando perfecto volando muchísimas gracias y pues esto ha sido una nueva entrega del carpool científico aquí en ciencia en la vida cotidiana hasta luego un saludo Gracias.